Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal Esta vez vamos a hacer una vela con mensaje oculto Bien, vamos a empezar con parafina de soja Cera de soja, importante que sea de soja Este tarrito de cristal que también vale de cerámica Esencia de rosas en esta ocasión Recordar que la esencia tiene que ser especial para velas Como mecha estos dos palitos Vamos a ponerlos juntos porque son pequeños, son estrechos Y su soporte También vamos a utilizar estas pinzas para colocar bien las letras Y como letras estos avalorios de pulsera Con su letrita Podéis encontrarlos tanto online como en grandes superficies Encendemos nuestro hornillo Recordar el hornillo con su recipiente de agua Vamos a fundir la cera al baño María Y esta vez voy a echarlo pues utilizando un medidor Para calcular más o menos la cera que me va a entrar en el recipiente Así A ver si como esta ya nos llega Esto lo estoy calculando a ojo No me he tomado medidas de otro tipo Si me sobra No pasa nada Después aún lo voy a volver a utilizar Así más o menos Para la primera parte Yo creo que nos va a llegar Me esperamos Y aquí traemos la cera ya fundida Esta cera que tiene de especial Se funde muy rápidamente Pero también tarda en enfriarse mucho Le hemos echado un chorrito de esencia Removemos bien esta cera Y ahora que vamos a hacer Ahora vamos a echar una muy pequeña capita de cera Nada 2 milímetros como mucho De alto No más Porque vamos a fijar la mecha A la base A lo que es nuestro recipiente Untamos las tablillas Le ponemos la basecita de metal Así Y ahora lo situamos en el centro De nuestro recipiente de cristal Recuerdo En este caso es de cristal Pero podéis aprovechar Y alguno de cerámica O de otro material También os valdría Ahí juntos Esperamos a que enfríe esta cera Recordar Esta parafina tarda un poquito más De lo habitual en enfriar Ahí lo tenemos sujeto Y voy a echar El resto de la parafina No sobre la mecha A un ladito Recordar Porque esta que está caliente Aún veis que está fundiendo un poquito La capita que habíamos hecho Pero si lo echamos en el centro Nos va a soltar la base Así No nos suelta la base De la mecha Si echamos todo Ya veis He calculado bastante bien Y dejamos enfriar Aquí la tenéis enfriada No le he tocado para nada Voy a cortar ahora mismo El exceso de mecha De estas tablillas Bien Ponemos a calentar otra vez La El hornillo El agua Echamos un poquito De parafina Para que nos cubra Más o menos 5 milímetros De espesor Más o menos 5 milímetros 6 Un centímetro de espesor Sería demasiado ya Ya os digo Si por ejemplo Ahora me pasara Con la Con la cera Pues no pasa nada La La que me quede Al final La volveré a utilizar En otra vela Vamos cogiendo Letras La frase que queráis Podéis dejar aquí El mensaje Oculto que Que queráis Y vamos a ver Yo voy a poner Be happy Como ejemplo Simplemente Si por ejemplo El San Valentín Pues pondríais Podríais Poner algo Más romántico Estoy situando Aquí arriba Pero no me convence Del todo Las voy a separar Me parece A mi Si Aquí abajo Así se va A ver Mucho más bonito El mensaje Ya si sabéis Situáis Los avalorios Con las letras Al Alrededor De la mecha Pero no pegado A la mecha No peguéis Los avalorios A la mecha Con una Cierta separación Para que la llama No llegue A ellos Así colocamos Poco a poco Ahora Con la cera Ya fundida Vamos a ir Vertiendo Poquito a poco A un lado De las letras Muy despacito Eh Para intentar Que no se nos Muevan Los avalorios Una primera Capita Así Voy a retocar Un poquito Un par de letras Que se me movieron Así Aprovecho Para deciros Seguiré Dejando Comentarios En la comunidad Haciendo Encuestas Por favor Participar En cualquier Vídeo Si queréis Hacerme Un comentario Alguna consulta Recomendarme Hacer alguna Vela Lo que queráis Adelante Suscribiros Si no No lo habéis Hecho Dejar el like Si os gusta El tutorial Y bueno Vamos a seguir Creciendo Ahora He echado El resto De la cera Hasta hacer Los Los 5 milímetros Que os decía De grosor ¿Veis? ¿Veis? Ya no se ve Las letras Ya no se ven Vamos a cortar El exceso De mecha Así Se deja Muy poquita En estas Maderitas Ya veis Tenemos Una vela Con un mensaje Oculto Esta vela Ideal Para regalar Ahora Vamos a ver Como se revela El mensaje Encendemos La vela Y tenemos Que esperar Un poquito A que se vaya Fundiendo Esta capa Superior Que es lo que Tiene la cera De soja Se va a fundir La capa Superior De cera Y aquí Empieza a verse ¿Veis? Bueno Curiosamente Parece un muñeco De nieve Esta Esta vela No No pretendía Eso Pero bueno Poquito a poco Vais a ver Que se está Revelando El mensaje Aquí lo tenéis Y bueno Tenía que haber Adornado antes La vela Pero lo hago Ahora con cuidadito Simplemente Le ponemos Un lazo Si queréis También Podríais haber Dejado el tarrito Tal cual Nada Le hacemos Un lazo Sencillo Hay que Escapa Un poquito El lazo Ahí Apretamos Un poquito Ahí A ver Ahora Ahí Apretamos Y Ya nos Queda Nuestro Lacito Y Nuestra Vela Pues bien Muchísimas Gracias Por llegar Hasta el Final Del vídeo Espero Que Os haya Gustado Esta Vela Y Por Supuesto Muchas Gracias Y Chao